SABAT MATER Dolorosa Justa cruce Lacrimosa Dumpemdebat Filius SABAT MATER Dolorosa Justa cruce Lacrimosa Dumpemdebat Filius Era su alma un gemido Era un dolor Era un grito Cuando una espada la atravesó Oh que triste Y afligida Está La bendita Madre Del Unigénito SABAT MATER Dolorosa Justa cruce Lacrimosa Dumpemdebat Filius ¿Cuál es el hombre Que no llora Al ver A la madre De Cristo En tanto suplicio Por los pecados De su gente Ella ve A Jesús A Jesús A Jesús En tormentos Y sometido A los azotes Dumpemdebat 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 Amado Que muere Desolado Y que entrega Su espíritu Oh Cristo Cuando yo Cuando yo deba morir Por tu bendita Por tu bendita madre Hazme conseguir La palma De la victoria Amén 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 Amén